Me interesa tener aquí un punto guardado, tío. ¿Esto para dónde? ¡Cúmplenme! ¡Puedo estar cerca! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok, por favor! ¡Eso ha sido genial! ¡Por fin, despido estaría en el canal de nieve! ¡Listo, espérate! Gracias por ver el video. 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 Con lo cual... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 ... 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